Vemos a este ciudadano que estaba hablando con los funcionarios de la PNB. Llega también ballena de la Policía Nacional Bolivariana, que estaba ubicada anteriormente en la Avenida Libertad. Toda esta represión que estamos registrando antes que llegaran los manifestantes. Ni siquiera llegó a haber una confrontación. Y como les mostramos anteriormente, un señor estaba hablando con los funcionarios y lanzaron directamente a las lacrimógenas. Llegó a haber una confrontación. Y como les mostramos, la ballena. Llega también ballena de la PNB, que estaba ubicada anteriormente en la Avenida Libertad. Toda esta represión que estamos registrando antes que llegaran los manifestantes. Ni siquiera vemos a este ciudadano que estaba hablando con los funcionarios de la PNB.